El trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos, César Bauza del Mazo, comisionado en la defensa de los ahorros de jubilados defraudados, menciona que ya se están recuperando algunos. Hace tres meses estábamos hablando de 1.045 jubilados, ahorita hay un promedio de 700 jubilados ya porque se han ido liquidando paulatinamente. La cantidad era de 500 millones, ahorita aproximadamente son unos 350 millones de pesos. Tenemos el apoyo de nuestro secretario general de la sección 30 y aparte el comité está trabajando, las tierras que dejaron en posesión de la sección 30, más que venderse se han ido colocando con los jubilados para pagar la deuda y están pagando en lugar de dinero, están pagando con contratos. Agrega que las relaciones directas con el señor Donaciano Ortiz están rotas, no quiere ni contestar el teléfono, todo se está realizando a través del secretario de la sección 30 del STPRM. Y hay promesa de pago para 10, 15 días de una cantidad fuerte de parte de Donaciano Ortiz que le prometió al secretario general de la sección 30 que iba a poner un cheque significativo para la gente que no alcanzó tierras. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.